El Espíritu Santo 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 Estaba hablando de millones de millones de años luz de distancia Y los científicos no le hallan el fin Dicen que cuando ven las estrellas más lejanas Calculan que para llegar desde aquí hasta la última estrella que logran ver Duraríamos 15 billones de años viajando Billones con vez cuando la gloria a Dios Y eso es físico, eso no es espiritual Eso no es el tercer cielo cuando la gloria a Dios Todo eso es parte de la cortina que Jehová regó en la creación Y si Él va más allá de esa cortina de estrellas y galaxias Llenándolo todo, alabado Dios Podemos estar seguros, aleluya Que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo Y estable victoria en el nombre de Jesús Aleluya Por lo cual, déjame decirte que si no hay victoria en tu vida No es porque el Dios al que tú le sirves Sea de mediana estatura o sea enano Es que la relación nuestra con Dios Tiene que arreglarse para que se manifieste en nosotros Aleluya Aleluya Y así seremos testigos del poder de Dios Y vamos a entrar en una serie de estudios Nueva en esta noche Y con la ayuda del Espíritu Santo Vamos a hablar con el tema Nuestra relación con Dios Aleluya Alabado Dios Le voy a pedir al hermano que apague esta luz Para que los que están más atrás Logren leer los versículos No, esa luz no, esta, la de aquí, amén Para que logren leer y lean la palabra de Dios con todos Y vamos a orar al Espíritu, al Padre Eterno Que nos hable, que nos ministre Porque el propósito de este tema Es que la iglesia en general No nada más en este lugar Estamos en una crisis Y la crisis espiritual en el pueblo de Dios Surge de una cosa Y es que necesitamos conocer a Dios Conocerlo más allá de lo que hemos recibido Conocer al Señor Y tenerlo en una intimidad tan real Que de esa intimidad Venga el poder y la unción Que nos ayude a vencer en la guerra espiritual Porque te quiero decir que No importa la batalla que tú estés peleando Tú puedes estar peleando con el mismo diablo Con el jefe de todos los demonios No importa Si tú estás donde tienes que estar En Dios No hay por qué temer Porque todo principado está sujeto Al señorío de aquel que mora dentro de ti Y su nombre es Jesús de Nazaret Y cuando el nombre de Jesús es proclamado Los demonios tiemblan Pero ellos tiemblan cuando sale de un vaso Que está lleno de la gloria y el poder del Espíritu Porque saben que en ese vaso hay autoridad Y no tienen para dónde coger Aleluya Por lo cual es necesario que tú y yo Meditemos en nuestros caminos Cómo estamos viviendo Nuestra vida Nuestra relación Con Dios Padre eterno En esta noche Venimos a ti sabiendo que solo en ti hay palabras de vida Hoy Esperamos en tu gracia y tu misericordia Oh señor Que tú transformes Que tú transformes nuestros corazones Para ser Conforme al corazón tuyo señor Amén Para amarte con todas nuestras fuerzas Como dice tu palabra En el nombre de Jesús Amén La palabra de Dios Enseña Que nosotros Fuimos creados Para él Amén Ok Ya Le puse aquí la dirección De la página Luz en la palabra .org El estudio de hoy Las notas principales Ya han sido publicadas Antes de comenzar este estudio Así que Simplemente para referencia El hecho de que tú y yo Hayamos sido creados Para Dios Indica que No debemos vivir nuestra vida Para nosotros Porque fuimos creados para quien Para Dios Para Dios Amén Pues como fui creado para él Yo vivo primeramente No Para mí Ni para mi familia Vivo para Dios Amén Porque fui creado Para él Cuando tú y yo creemos Y aceptamos al Señor Jesucristo Como Salvador Venimos a que A formar parte de La familia de Dios Y a los que creyeron En su nombre Les dio la potestad De que De ser hechos Hijos de Dios Entonces Al ser parte De la familia de Dios De pronto Tú y yo Empezamos a vivir En el propósito Para el cual Fuimos creados Antes Estábamos fuera Del propósito Existiendo Pero muertos En nuestros delitos Y pecados Cuando Cristo Vino a nuestra vida Cuando nosotros Nacimos de nuevo Empezamos a vivir En el propósito ¿Cuál es el propósito? Hemos sido creados Para su gloria Amén Cuando hemos Como hemos sido creados Para su gloria Debemos de estar siempre Consciente de esta verdad Debemos de De mantenernos alerta De no perder el enfoque De para qué vivimos Para quién vivimos Vivimos para Dios Y para qué vivimos Para gloria De su nombre Después de que usted Obtiene la salvación Mi hermano Mi hermana Lo más importante En su vida Es Su relación con Dios Amén Todo lo demás Va después Lo primero es Dios Amén Si perdemos Ese Ese enfoque Vamos a estar Desquilibrados Fuera del balance Va a haber problemas Va a haber dificultades Y la vida cristiana Se va a hacer Va a hacer una carga Cristo dijo Vengan a mí Los trabajados Y cargados Que yo qué Les haré Descansar El evangelio Es descanso Amén Es descanso Si no hay descanso En tu espíritu Si no hay reposo En tu corazón Te has salido Del evangelio Tienes que volver Al reposo de Dios Amén Al descanso de Dios Amén Y cómo obtenemos Este reposo Bajo la gracia Y la misericordia De Dios Es cuando el Señor Es primero En nuestra vida Gloria al Señor Amén Mi alma Te adora Jesús Amén Amén Una de las tragedias Más grandes En la vida Del cristiano Es que después De haber aceptado Al Señor En su corazón Pierda la oportunidad De crecer En su relación Con Él Que viva Años En la iglesia Pero que en verdad No conozca A Dios Íntimamente Qué lamentable Qué doloroso Vivir la vida Del evangelio Como una vida Religiosa Y hoy Con la ayuda Del Espíritu de Dios Y esta palabra Vamos a evitar Eso en nuestras vidas ¿Cuánto dicen Abén? Vamos a ver Lo que dice La palabra de Dios Juan 17 3 Y esta es La vida eterna Que te conozcan A ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien has Enviado Amén Por favor Medite En lo que Jesús Dijo En la oración Intercesora En Juan 17 3 La vida eterna Es conocer A Dios Esta Él viene Y te explica Lo que es La vida eterna Porque muchas veces Hablamos de la vida eterna Y lo que estamos pensando Es vivir En el cielo Para siempre Ya eso es la vida eterna Librarme del infierno Eso es la vida eterna Pero aquí dicen La vida eterna Es conocer a Dios Esta es la vida eterna Obviamente Entonces Está hablando De un conocimiento Que no lo recibimos Por la revelación De la naturaleza No lo recibimos Con doctrina Con teología Con conocimiento religioso Este conocer De Dios Es un conocer En el espíritu Es un conocer En el corazón Es conocerlo Personalmente Amén Oh gloria al Señor Amén Amén Si te pregunto En esta noche ¿Conoces A Dios? Amén Amén ¿Cuál es tu respuesta? Una cosa es Conocer De Dios Y otra es Conocer a Dios Amén Amén Alabado Dios Otra cosa es Conocerlo Superficialmente Y otra cosa es Conocerlo Íntimamente Es cuando Usted conoce A una persona Superficialmente Usted conoce Su nombre Tiene su familia Usted lo saluda Le habla Amén Pero no pasa Más de ahí Lo conoce Pero no íntimamente ¿Verdad? Cuando hay intimidad Hay que Hay una confianza Hay una amistad Hay una relación Esa es la palabra Si queremos En verdad Conocer a Dios Necesitamos ir más allá De lo superficial No podemos venir a la iglesia A saludar a Dios Nada más decirle Padre aquí estoy Gloria al Señor Y empezar a pedir Tenemos que ir más allá Y conocer Y conocer Quien es nuestro Padre La vida eterna Es conocer al Padre Y a quien Él ha enviado A Jesucristo Ese nombre compuesto Jesucristo Oiga bien Es la única vez Que Jesús Utiliza su nombre Compuesto En el Evangelio Las demás veces Está en las cartas Paulinas Y cosas así Pero Jesucristo Recuerda que su nombre Tiene un significado Jesús Jesús ¿Qué significa Jesús? Salvador Salvador O Se puede traducir Jehová Salva Las dos cosas están bien ¿Qué significa Cristo? Ungido El ungido Gloria al Señor El salvador Ungido Gloria a Jesús El conocer Al salvador Ungido Es importante Porque cuando tú Conoces ¿Quién es Jesucristo? Que Él te salva Que Él Está ungido Por el Padre Para darte salvación Y vida eterna Gloria al Señor Dice la palabra Que Esta es la vida Conocerlo a Él Entonces yo pregunto ¿Podemos nosotros Plenamente Estar seguro De que estamos Conociendo Realmente Al Señor Si el conocer A Dios Es vida eterna El desconocerle Es que Muerte eterna Lo contrario No podemos Ignorar No podemos Desconocer A nuestro Dios Necesitamos Conocerle Y ahora Debemos pasar Entonces A una pregunta En nuestra relación Con Dios ¿Cuál es Nuestra prioridad? Cuando hablamos De nuestra relación Con Dios Es necesario Preguntarnos ¿Qué lugar Ocupa El Señor En nuestras vidas? ¿Cuál es Nuestra primera Prioridad? En la actualidad Hay mucha gente Con un desorden En el orden De prioridades Y de sistema De valores Para muchos jóvenes Lo más importante En la vida Es el entretenimiento Y el placer Eso ocupa El primer lugar Y se pasan horas Jugando juegos Usted ve a la gente En los trenes En los celulares Gente vieja Es de toda edad Jugando un juego Para matar el tiempo Desde el trabajo A la casa Y viceversa Cuando voy en la mañana Los veo en eso Y luego del trabajo Veo a un grupo También es lo mismo Esa rutina Perdiendo el tiempo En esas cosas Pero eso es ahí En ese tiempo Luego que llega A su casa Sigue el entretenimiento Sigue la gente Tratando de botar El golpe Que nunca se bota Porque sigue Buscando el hombre Llenar el vacío Que hay en su corazón Y solamente Se llena Con la presencia De Dios Sabe Una cosa es Un recreo Eso es No está mal El que usted Tome un momento Para relajarse Con su familia Ok Un momento aparte Pero cuando salimos Del límite Sabe Todos tienen que tener Un límite Si te sales De los linderos Te esclavizan algo Ya hay problema Y hay otras gentes Que el enfoque No es entretenimiento Hay otros que El enfoque es La búsqueda del dinero Por causa de amor Al dinero La codicia O otros que Están enfocados En el dinero Y no por la codicia Sino las necesidades De la vida Que nos llevan A estar Constantemente Preocupándose De que De que Va a comer Dice la palabra Vas Buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Os serán Añadidas No hay Por qué Temer Si le damos A Dios El primer lugar El Señor Es fiel En proveer Para nuestras Necesidades Básicas El Señor Dice No te afanes ¿Por qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Porque los gentiles Nadie Por favor Le voy a decir algo Que dije el viernes Todo el mundo Mirando hacia el frente Nadie mide Para atrás Ni para el lado Se prohíbe Mirar para el lado Aunque oiga Una bomba atómica Allá atrás Aquí en el frente No se les roba La bendición Cuando la gloria A Dios Amén El enemigo Esto es una guerra real Hermano Ahora bien Le voy a decir algo Volviendo aquí La palabra Nos enseña Entonces Que como cristianos No podemos Estar Estar afanados Por nada Porque Estas cosas Nos roban El tiempo De Dios Nos roban La comunión Porque en vez De enfocarnos En el trono Y en estar Enamorados De Cristo Nada más Estamos pensando En que Que voy a comer Mañana Que voy a vestir Que voy a tener Y empezaron Esa preocupación Pero aquí Que rinda Que rinda el dinero Te va a explicar El dólar Gloria al Señor Para que logre Suplir Para tus necesidades Gloria al Señor El Señor El Señor El Señor es real Hermano A veces Me ha pasado Que Yo he Ido al trabajo Y pues Por cuestiones De la vida No he logrado Quizás Sacar Dinero efectivo Entonces No tengo Para almorzar Y el Señor Digo ¿Cuál es el Padre? ¿Cuánto da el Glorio? ¿No le habla el Padre? ¿Y el Padre qué hace? Eso es Yo me sorprendo Porque Dios Atiende a uno ¿Cuánto da el Glorio? Amén Amén A veces Por Sincillas cosas De la vida No de la vida No Del poder de Dios Amén Free pizza Everybody Jehová bendice a todos Por causa de su Hijo Cuando da gloria al Señor El manager Le compra pizza Al departamento Cuando da la valencia Yo lo thank you Jesus Aleluya Él te alimenta Hará que los cuervos Te traigan carne Como hizo con Elías Cuando da gloria al Señor No te preocupes Busca primero El Reino Oh gloria al Señor Aleluya Aleluya Cuando buscamos Primero El Reino Estamos Estamos Entonces Dándole al Señor El lugar Que le corresponde Gloria al Señor Le estamos dando El primer lugar Amén Ese es el lugar De Dios Dios no va En segundo plano Ni en tercer plano Ni en cuarto Ni en quinto Es primero Amén Pero lamentablemente Nuestra familia Nuestra familia Ocupa el primer lugar Nuestros deseos Nuestro trabajo Otras cosas Ocupan el primer lugar El Señor No está contento Con eso ¿Sabes? El Señor Está pendiente Y en el libro De Apocalipsis Se le apareció A Juan Con un mensaje A las iglesias Y a la iglesia De Éfeso Le dice Pero tengo Contra ti Que has dejado Tu primer Amor Amén Primero comienza Dándole una palabra De encomio A la iglesia De Éfeso Como una iglesia Que era trabajadora Esforzada Sufrida Una iglesia Con buenas cualidades Pero tiene Que luego decir Pero tengo Una, una cosa Contra Que has Dejado Tu Primer Amor Sin duda Esto nos está hablando Del amor De Dios El primer amor Nuestro en la vida Siempre Tiene que ser El amor por Dios Si yo dejo Mi primer amor Que es mi amor Por Dios Quiere decir Que estoy amando Otras cosas Más que a Dios Ahora Es fácil Yo decir Con mi boca No, yo amo a Dios Más que todas las cosas Eso es fácil decir Pero los hechos Van a demostrar Que le dijo El Señor En Marco 1230 Dice Este es el gran Mandamiento Y principal Mandamiento De la Escritura Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente Y con todas Tus fuerzas Este es el principal Mandamiento No voy a entrar En este versículo Porque simplemente El desglosar Cada una de esas áreas Con la que Es que amar a Dios Es un estudio Aparte Esto es Cada área De esas que están ahí Tiene un significado No es lo mismo Ni es igual El hablar del corazón No es igual Que hablar del alma El hablar de la mente No es igual que hablar del corazón Cada una de esas áreas Tiene una manera En la cual Tu manifiestas Tu amor por Dios Y el Señor dice Con cada una De las áreas De tu ser Incluyendo Todas tus fuerzas Debes de amar Al Señor Con esas Esas cosas En tu vida Oh gloria a Dios Vemos pues Que Cada día más El Señor Nos está llamando A subir más alto A subir más profundo Entrar más profundo En la intimidad Con Él A conocer Sus caminos Cuán fácil Es decirle Al Señor Te amo Pero el amor Se manifiesta Con nuestros hechos Si Dios Si Dios ocupa El primer lugar En nuestra vida Es importante Porque usted Ahora mismo Ame a Dios Y quizá usted En verdad Ama al Señor Pero por una Causa u otra No le da El primer Momento Del día Si Dios Es primero En tu vida Él debe De ocupar La primera Parte Del día ¿Cuánto Dicen Amén? Amén Es lo normal Porque Él Es el primero Que lo primero En nuestra vida Sea Dios Gloria al Señor ¿Cómo sabemos Que David Amaba a Jehová Con sus hechos? En el Salmo 5 3 Dice Oh Jehová De mañana Oirás mi voz De mañana Me presentaré Delante De ti Y esperaré Que bello Que está diciendo Él Yo he hecho Una decisión Porque lo está diciendo En una En un futuro Afirmativo Oirás mi voz De mañana Siempre Vas a oír mi voz De mañana ¿Por qué la mañana? La mañana Es el primado El principio La primera parte Del día No Yo sé que Quizás A usted Se le era difícil Por causa De sus responsabilidades Con la familia Y el trabajo Pero no No tiene que ser Una hora Sería magnífico Si puede una hora Pero lo primero Que tiene que hacer Es saludar a Dios En la mañana Amén Aunque no pueda Durar una hora Decirle Señor En este día Te digo Buenos días Y quiero que sepa Que te amo Dios Amén Que oiga tu voz En la mañana Como dijo David Gloria al Señor Aleluya Y David tenía Una entrega En este aspecto Que era real Salmo 63 Puro Dios Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Te buscaré Mi alma Tiene sed De ti Mi carne Te anhela En tierra Seca Y árida Donde no hay Aguas Vemos una vez Vemos una vez Que él Está diciendo Yo decido Y tomo La determinación Que por la mañana Temprano De madrugada Te voy a buscar Amén La oración De madrugada Es la más difícil De todas Eso es Eso es claro Es la más difícil De todas Amén Pero Cuando nosotros Tomamos Esa determinación De buscar A Dios De madrugada Estamos diciendo Algo muy importante Estamos diciendo Al Señor Que tiene un valor Por encima De todo Que tiene el primado En nuestras vidas Estamos declarando Con nuestros hechos Ya no he diciéndole Te amo No Lo estamos demostrando Al doblegarlos Dándole la primera Parte del día Yo quiero decirte Que Dios Aprecia Esos momentos Dios Aprecia Esos momentos De intimidad En esas horas Saben que dice La palabra En Marcos 1.35 Que El Señor Se levantaba Bien temprano De mañana Levantándose Muy de mañana Siendo aún Muy oscuro Salió Y se fue A un lugar Desierto Y allí Oraba Y yo pregunto Si Cristo Tuvo que hacer Esto Jesús Jesús El hombre Perfecto Sin pecado Cuanto más Tú y yo Porque Él fue El tronco Pero nosotros Somos ramas Ramas secas Que nos ponemos Verdes Si nos conectamos Al tronco Amén Cuanto más Nosotros Debemos Entonces De dedicarnos A buscar De la presencia De Dios Y de consagrar Nuestras vidas En esta Noche El deseo De Dios El deseo Del Espíritu De Dios Es que Nazca Una chispa Un fuego En esta noche En tu corazón Un fuego Y una pasión Por su presencia Ese fuego Esa llama Te va a mantener En su presencia Amén Oye bien No sentirás La presencia Todos los días Pero estarás En su presencia Porque muchos De nosotros Ya tenemos Tiempo Que no siente Ni siquiera Cosquillitas Del Espíritu No siente Nada Ni una pluma Y lo dice Bueno Quizá es porque Dios no quiera Tocarme ahora Es posible Porque a veces El Señor Nos prueba Con el No me veréis Pero el No me veréis No indica De que tú estés Ausente De la presencia Una cosa es El no sentir El fuego Porque el Señor Me ha ocultado Me ha escondido En la cueva Para tratar Conmigo Y otra cosa es Que yo me aleje Del fuego De Dios ¿Cuánto le habla Al Señor? Amén 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 Quiero que atiendas A esa diferencia Para que tú entiendas Que si tú Mantienes la llama De la devoción De la oración De la alabanza Y la adoración En tu vida Aunque tú no sientas El fuego A diario Tú estás En la presencia De Dios Porque por fe Andamos No provista Amén El punto aquí Es que no podemos Descuidar Nuestra vida De intimidad Con Dios Habrán días Que se hará Difícil orar Va a ser un horror Una guerra terrible Va a haber Tanta opresión Tanta batalla Que vas a durar Una hora En batalla En guerra Pero no te levantes De ahí Hasta que tú Logres penetrar En los cielos Y recibir De la bendición De lo alto Yo me acuerdo De una ocasión Yo duré Casi dos horas En guerra Que no estaba orando Hermano Era reprendiendo Declarando El poder Del nombre de Jesús Y cantando alabanza En esos momentos De batalla Yo uso Los cánticos De guerra espiritual Que uno tiene En el repertorio Que Dios le da Cánticos de guerra espiritual Los salmos De batalla Y uno empieza ahí Y cuando yo vine A darme cuenta Que yo veo Que el ambiente Empieza a cambiar Y el poder de Dios Aleluya Empieza a remover Las huestes De pronto Es que me conecto Con el cielo Que siento Que hay una conexión Directa Y ahora es que voy A empezar a orar Después de casi dos horas Aleluya Esto es real La guerra La guerra es real Pero hay que pelearla No podemos ser cobardes No podemos ser Vanos espirituales Y decir Bueno No pude conectarme hoy No En el nombre de Jesús Peleo la batalla Y si me tengo que ir Por causa del trabajo Lo que sea Me voy en guerra Porque yo soy el templo Cuando la van a Dios Yo soy el templo Dice la Biblia Me voy en el tren En la guagua En la calle Declarando el poder De Dios Y rompiendo los cielos En el nombre de Jesús Aleluya Y te quiero decir Que he sido testigo De que aún en el trabajo He logrado sentir La unción Del Espíritu Santo En ese escritorio Porque la gloria De Dios Está con nosotros Y en nosotros En todo lugar Aleluya No piense Que porque estás En un trabajo En una escuela O donde sea Que ahí Dios No te puede tocar Esa mentira del diablo Amén Tú eres el santuario Amén Y tú eres casa de oración Para Dios Amén Y si oras En todo lugar En todo tiempo En todo lugar Te puede bendecir El Espíritu de Dios Aleluya Amén Amén Cuando hablamos De nuestra relación Con Dios Debemos reconocer Que la relación Con Dios Es un andar diario Con Él Amén No en los domingos No en los jueves No en los miércoles No en los días Que haya culto aquí El viernes no hay culto Pero No estoy de vacaciones Yo camino con Dios Amén El lunes También camino con Dios Amén Porque El caminar con Dios No va con el programa De la iglesia El caminar con Dios Es una relación Con Él Amén Recuerde que Usted y yo Somos la esposa Del cordero Amén Aleluya Ok Entonces Si usted está casado Usted no puede Decir Bueno Yo no puedo decir Bueno Yo no voy para allá Hoy Suena ridículo ¿Verdad que sí? Y para dónde ¿Cómo que no va? ¿Qué es eso? No Voy para otro sitio Voy para un hotel Peor todavía ¿No? Santo Dios ¿Cómo es que si vivo con Dios Estoy supuesto a vivir con Él Alaba Amén He a vivir Él Yo soy morada de Él Él vive dentro de mí Amén Y hay muchas personas Que no creen Que puedan tener Una relación íntima Con Dios Pero si se puede Amén Para el que cree Todo es posible Y hubo un hombre Que caminó con Dios Que tuvo ese privilegio Y caminó Enoch Con Dios Después que Andró a Matusalén Dice la palabra Caminó ¿Con quién? Con Dios Enoch Caminó Con Dios Versículo 24 Caminó pues Enoch Con Dios Y Desapareció Porque le llevó Dios El hombre Caminaba Tan cerca de Dios Que llegó a experimentar El rapto En el libro de Génesis ¿Cuánto hablaban a Cristo? Aleluya Porque el Padre Celestial Dijo Tú te tienes que ir Conmigo Ahora Santo Se lo llevó El Señor La familia Ni nadie Los vecinos Nadie Lo pudo encontrar Desapareció Se lo llevó El Señor Pero este hombre Caminaba con Dios Tenía una relación Íntima Con el Padre Eterno Amén ¿Qué es caminar? Caminar con Dios El caminar Habla de tu comportamiento De tu vida De tus acciones De tus decisiones De cómo tú vives la vida Es decir que Enoch Vivía su vida Se dirigía en todas Sus decisiones Bajo la guía de Dios La guía del Espíritu Santo Aleluya Espíritu Santo Gloria a Dios Espíritu Santo ¿En qué? No te estoy agradando Háblame ¿Quién te va a hablar? Amén El habla Amén Espíritu Santo Y usted empieza Y eso es caminar Con Dios No podemos Caminar Con el Señor Si no estamos En comunión Con Él Si no hay comunicación Dígame hermano Se lo va a estar En el vestuario Cuando yo me estoy Tendo una nota Siento algo Que me dice No Y yo ¿Tengo que quitarlo? Gloria a Dios Gloria al Señor Yo tengo una cuanta cita bíblica ¿Cuántos saben que el Señor Va a derramar un avivamiento En esta congregación? Amén Ok Hay algo Que la Biblia dice Que los que andan dirigidos Por el Espíritu Esos son los hijos de Dios Amén Y el Señor Lo ha usado El hermano Nelson Para que traiga Este estudio ¿Por qué? Porque el avivamiento Se estará acercando Dios quiere Que nosotros Nos preparemos Para aceptar Para recibir Ese avivamiento Yo tengo Una cuanta cita bíblica Aquí que quiero Leer ¿Por qué el Señor Insiste tanto En que nosotros Tenemos que ser renovados Tener una relación con Él Habitar en su presencia Caminar como en Él Y todo eso Ok La Biblia dice así Segunda de Corintios 5 Capítulo 5 Verso 17 Dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Ok Colosense capítulo 3 Verso 1 Dice Si pues Habéis resucitado Con Cristo Coma Buscad las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la diestra De Dios Ok Aquí ya Esta última cita Vamos a verla a continuación El por qué El Señor Insiste tanto Y que nosotros Nos enfoquemos Y nos conectemos Lo de arriba Dice En Juan Capítulo 2 Verso 17 Dice El mundo pasa Ven por qué el Señor Quiere que nos enfoquemos Lo de arriba El mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Así que Si nosotros Nos conectamos Con el Señor Tenemos que buscar Cada día más De arriba Porque lo de aquí Y lo de abajo Todo esto va a pasar Gloria al Señor Amén Amén Caminar con Dios Que privilegio Amén Que usted sepa En su corazón Que tenga esa certeza De que anda Acompañado Que usted no anda solo Amén Sabemos que Dios Ha asignado ángeles Que nos guardan Y caminan Con nosotros Pero eso Son una escolta Real La presencia Más importante Es la del Espíritu Santo Acá adentro Adentro Wow Porque la Biblia Dice que estamos Escondidos Con Cristo En Dios Estar escondido En su presencia Que maravilloso ¿Cómo podemos Hacer esto? ¿Cómo podemos Caminar con Dios? Esto es por fe Porque Hebreo Capítulo 11 Declara y dice Por la fe No fue traspuesto Que quiere decir Transportado Alaba al Señor Para no ver muerte Y no fue hallado Porque lo traspuso Dios Y antes Y antes Que fuese Traspuesto Tuvo Testimonio De haber agradado A Dios Oye bien Tuvo testimonio ¿De qué? Ah pero entonces Versículo 6 Dice Pero sin fe Es imposible Agradar A Dios Dando a entender Que Enoch Agradó a Dios Porque tiene una fe En Él Inquebrantable Era una fe Como le llamo yo Una fe violenta En el espíritu Violenta contra la duda Que destruye Todo cuestionamiento De Dios Toda duda Toda pregunta Nociva Atrevida Hay preguntas Que te vienen a la mente Acerca del carácter De Dios Oye bien Esos son Argumentos satánicos Que van a venir Pero que cuando tú Tienes una fe Firme Tú destruyes Esos argumentos Y esas dudas Que vienen a la mente Tú no las permites En tu corazón Porque tú Sabes quién es Jehová Tú conoces El corazón de Dios Tú conoces El carácter de Dios Que Dios es bueno Él es santo Y Él no miente Esa es la fe violenta Que no soporta Hermanos A mí Como que Me entra una ira Cuando yo hago Cuestionamiento De que si Dios Va a ser O va a cumplir Porque No es contra la persona La ira Es que yo Es contra el diablo Que está operando Trayendo Argumentos Mentirosos La Biblia dice Que debemos Derribar Argumentos Que son las fortalezas Que el enemigo Pone en la mente ¿Qué es un argumento? Una palabra contraria Que la Biblia Dice una cosa Y el diablo Contradice Lo que ya Dios dijo Si hay un pensamiento Que no va de acuerdo A la palabra Es un argumento De Satanás Échalo fuera En el nombre De Jesús Ese es el examen Que tú vas a utilizar Para discernir Lo que es de Dios O lo que no es de Dios ¿Qué dice la Biblia? Gloria al Señor Él dijo Clava a mí Yo responderé Pues diablo Aunque pedía Que Dios no va a responder Tú crees la palabra Primero por encima de todo Él dijo Yo responderé Y yo lo creo Gloria al Señor Ahora bien Del momento en que tú oras Al momento en que él responda Eso es otra cosa Pero él va a responder Alaba al Señor Hay que estar dispuesto a esperar Porque el Rey es Jehová Y él habla cuando él quiera No cuando tú te dé la gana Amén Tú no puedes darle No puedes darle orden a Jehová Amén Decirle que tienes que hablarte hoy Él te va a hablar cuando él quiera Amén Solamente cree Mantente creyendo Que esa palabra viene Y va a venir Gloria a Dios Y así será Vas a recibir la bendición Gloria al Señor Y esto es Te estoy hablando Por mi experiencia Estoy hablando de que Esto es real Esta palabra es real Este evangelio es real Las promesas de Dios Son fieles y verdaderas Pero es necesario Que para que Caminemos con Dios Caminemos por fe Por fe andamos No por vista Usted puede salir de aquí En esta noche Declarando En oración Señor desde hoy Yo declaro que voy A buscar tu rostro En la mañana Yo declaro que voy A caminar contigo Como caminaba Enoch Yo no tengo la fuerza Yo no tengo el poder Pero camino por fe Confiado en tu gracia De que tú me vas a levantar Tú me vas a ayudar Y voy a vencer En tu nombre Aleluya Este es un camino Donde hay que tomar La determinación Decisión firme Es camino para violentos En el espíritu Violentos Decididos a pelear La batalla Por la salvación A pelear la batalla Por la familia A pelear la batalla Por el ministerio Dios tiene un plan Para tu vida Un llamado Para tu vida Te ha dado dones Es tiempo De sacudirte Es tiempo De que se avive El fuego del don Que Dios Ha puesto en tu vida Aleluya Es tiempo De dejar Que el espíritu Encienda la llama En tu vida Pero quien va A encender la llama El espíritu de Dios Es en aquellos Que se rinden El que se rinde Al espíritu El que no resiste La guía Del espíritu Va a recibir Una gloria Va a recibir Una unción Y un poder Tan grande Que vas a ver La gloria De Dios Como nunca Antes La ha visto Aleluya Hoy es noche De victoria Para ti Es noche De poder Es noche De restauración Para el que cree Todo es posible Y si tu lo crees En esta hora Levántate Y empieza A recibir Tu bendición Empieza A recibir Lo que Dios Tiene para tu vida Reclama Lo que es tuyo Y mire al diablo Suelta ahora En el nombre De Jesús Empieza a utilizar La autoridad Que Dios Te ha dado Como hijo E hija de Dios Dios Te ha dado Autoridad Dios Te ha dado Autoridad Para desatar Oh gloria Al Señor Mi alma Te bendice Mi alma Te bendice Aleluya Oh mi alma Te bendice Jehová Dios Todopoderoso Señor Queremos un pueblo Hambriento 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 Como dijo David En ese salmo Oh Dios Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Aleluya Oh Mi alma Tiene sed De ti Mi carne Te anhela En tierra Seca Y arida Donde no hay agua Para ver Tu poder Y tu gloria Así Así como Te he mirado En el santuario Aleluya Oh gloria Al Señor Padre Dios Dios mío En esta hora Tomo la autoridad Que me da Tu palabra En el nombre De Jesús Para reprender Para reprender De estar De estar en tu presencia De estar en tu presencia De estar en tu presencia Por el poder Dios yo quiero más Yo quiero más Dame más De ti Empieza a pedir Empieza a pedir Con desesperación Porque el que pide Recibe Dice la palabra El que pida Con fe Va a recibir Aleluya Solamente crees Aleluya Gloria al Señor Oh gloria a Dios Solamente crees Aleluya Solamente Confía Aleluya Y alba te alaba Jesús Dale gloria al Señor En esta hora Aleluya Yo quiero que lo que Esté en la dificultad Para orar Y tu no se lo has dicho A nadie Yo quiero que ahora Tu presentes Ese problema Ahora Que cuando tu Doblas las rodillas Para orarte Viene el pensamiento Y no puedes Concentrarte En la oración Todo el que tiene Esa guerra Déjame decirte Que el Señor En esta noche Quiere que tu ores El quiere que tu Logres orar Con libertad Hay otros Que quieren ayudar Y no pueden El Señor Toca tu estómago Y declara Tener libertad En esta noche Para ayudar Para Dios Y pasar tiempo Con Dios Oh gloria al Señor Es noche de victoria Para ti Aleluya Padre mío Y Dios mío Mira ahora Todo el que tiene El bloqueo En la mente Todo el que tiene El bloqueo En el espíritu Todo el que tiene Dificultad En la oración Todo el que no puede Ayunar Ni vigilar Y se le hace difícil Estar en tu presencia Hoy no puede Ayunar Diez minutos En las rodillas Ten misericordia En esta hora Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y empieza hoy Al Señor A romper Toda cadena En el nombre de Jesús Ahora espíritu de Dios Sopla 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 Trayendo liberación Trayendo restauración Trayendo bendición Sobre estas vidas que desde esta noche sus vidas de oración cambien que desde hoy, hoy sea un nuevo comienzo un nuevo comienzo en Dios una nueva esperanza una nueva bendición aleluya un nuevo avivamiento en el nombre de Jesús oh Padre te lo pido y te doy gracias Señor te doy gracias Señor, aleluya porque tú oh Dios bendices tu pueblo oh Padre Santo y nos vamos Señor de este lugar con hambre deseando más y más de ti y pedimos en esta noche que todo este pueblo todo, todo el que está aquí desde esta noche entre en una intimidad profunda que todos podamos disfrutar del amor y la intimidad contigo oh Dios en esta hora Señor lo pedimos que tú seas con nosotros que tú seas con tu pueblo Señor que esta llama que tú pones en nosotros sea transmitida a todos los demás hermanos de esta congregación oh Señor oh Señor declaramos el comienzo de un derramamiento de tu gloria en el nombre de Jesús creemos Padre que veremos Señor grandes proezas y milagros oh Padre te damos gracias por tu misericordia y tu bondad y nos vamos de este lugar bajo tu bendición y tu poder en el nombre poderoso de Jesús el pueblo de Dios dice amén amén Dios le bendiga a todos amén